Música Vengo a hacerte unos recuerdos de mis canciones Para que sepas que te amo linda güerita de mis amores Me dijiste que me amabas y me vendiste No vas a decirte vengo linda güerita que ingrata fuiste Mira que borracho vengo de los parrales No vas a decirte vengo linda güerita porque no sales Música El celular que tienes junto a tu boca No se lo des a nadie linda güerita que a mi me toca El plazo que me pusiste se está llegando No vas a decirte vengo linda güerita Dime hasta cuando Ahora si ya me despido mi chaparrita Aquí se acaban cantando los lindos versos de mi güerita Música